El primer evento en Europa para desarrolladores de Flutter y Dart. Una oportunidad para conectarse con la comunidad que impulsa esta tecnología. ¿Qué es Flutter? Flutter es la nueva tecnología de Google para desarrollar aplicaciones nativas, móviles, web y de escritorio desde una sola base de código. ¿Y qué es Dart? Dart es su lenguaje de programación. ¿A qué aplicaciones está enfocada esta tecnología? Esta tecnología pretende ser una herramienta para desarrollar aplicaciones multiplataformas muy ricas a nivel de interfaz de usuario desde una sola base de código. Como desarrollador, ¿por qué apuestas por Flutter? La principal característica es que nos permite desarrollar para diferentes plataformas desde una sola base de código, solo un proyecto. Además, nos permite implementar interfaces muy ricas visualmente con muy poco código y gracias a su forma de compilación que tiene unos tiempos de compilación muy rápidos y a su característica hot reloading podemos ir revisando los cambios que vamos aplicando en el código de manera instantánea. ¿Quiero aprender? ¿Es más sencillo si tengo conocimiento previo sobre una tecnología? Si sabes programar y conoces la programación orientada a objetos, la curva de aprendizaje es muy baja. Aparte, la documentación oficial de Flutter está muy trabajada y puedes encontrar diferentes code labs con los que aprender desde cero. Aprender en comunidad siempre es más sencillo. ¿Dónde está ubicada esta comunidad? La comunidad está por todo el mundo y va creciendo día a día. Puedes encontrar diferentes meetups en cualquier región del mundo y puedes encontrar canales de Slack, Facebook o LinkedIn y luego Internet, donde está repleto de contenidos que ha ido generando la comunidad y que son bastante buenos. ¿Por qué es necesaria una FlutterConf? Pues el éxito de cualquier tecnología es el apoyo que le dé a su comunidad y creo que FlutterConf es un punto de encuentro para las comunidades de Flutter de todo el mundo. ¿Por qué ir? Para empezar, es la primera conferencia enfocada 100% en Flutter. Tenemos ponentes referentes en la tecnología de España, Holanda, Portugal y Alemania y porque tenemos preparada muchas sorpresas para todos los asistentes. ¿Qué voy a aprender allí? Durante la jornada de la FlutterConf podrás desde iniciarte, conocer patrones de desarrollo de proyectos reales, cómo hacer testing en tus aplicaciones o experiencias de ponentes en proyectos reales con Flutter. Te esperamos en la FlutterConf en Marbella los días 18 y 19 de octubre. Join the dark side.